¡Ey! Joe Mario, sin duda Pjanic, pues bueno, pues en otro momento será O no será nunca, no lo sé Pero casi por unanimidad Habéis querido a Joe Mario, ¿no? Yo lo veía mejor Yo lo veía mejor y al final es el que habéis decidido vosotros, ¿no? Me parece buena opción Me parece buena opción, sin duda Vamos a hacerle el contrato Vamos a firmarle el contrato Y lo fichamos ya para el equipo, ¿no? Vale Veis que estamos al maldito límite Con Joe Mario Hay que bajarle algo, un poco Hay que bajarle algo Y vamos a confiar en que Joe Mario Acepte estas condiciones nuevas, ¿no? 2 millones aquí 2 millones aquí Y aquí 135, yo creo que puede ser Lo ideal Vamos con el dinero Justo, ¿no? Lo siguiente Si quitamos la bonificación Es verdad que ganamos 3 millones Pero es que Quitar esa bonificación Pues no sé yo si va a ser fácil Vale, hacer contraoferta Quitamos la bonificación Y enviamos una oferta así Vale, 165 Vale, pues 165 Sí que podemos pagarlo Así que Joe Mario Es nuevo jugador Del Milan Es nuevo jugador De nuestro equipo Viene a ser la estrella ¿Vale? Va a ser la estrella De este equipo Y ahora bien ¿Qué pasa con esto? Pues que alguien tiene que salir Evidentemente ahora Tenemos 6 centrocampistas Hay uno que sobra ¿Eh? Hay uno que... Tenemos 7, perdón Madre, ya soy imbécil Tenemos 7 Y hay uno que sobra ¿Quién es ese que sobra? Pues es lo que vamos a mirar ahora Tenemos 3 aquí Que son los titulares Bueno, ahora los titulares Que son Bonaventura Parejo Y Biglia Y tenemos otros 3 De la suplente Que son Den Donker Locatelli Y Kessie ¿Quién sobra? Pues hay que mirarlo eso Hay que mirarlo eso Kessie es verdad Que es un jugador cedido en el equipo Es verdad que es un jugador Que vamos a perder La próxima temporada Pero también es verdad Que es un jugador Que igual que lo perdemos Lo podemos volver a fichar Eso es una realidad ¿Vale? Eso es algo Que hay que tener en cuenta Otra realidad ¿Cuál es? Que los 3 jugadores Del filial Del filial Iba a decir De los suplentes Son jugadores con un potencial Alto 86 en Donker 86 en Locatelli 87 que sigue Y también es verdad Que hay un jugador Del equipo titular Que ya ha bajado su media Y es El señor Lucas Biglia Así que bueno Lucas Biglia Está transferible Y ya está Y no hay más Lucas Biglia es transferible Y en algún momento Llegarán ofertas por él Es el que va a salir Del equipo titular ¿Qué hacemos con Biglia? Pues entiendo que Parejo Va a jugar de MCD Y entiendo que Yo a Mario va a ocupar Este lugar Que antes ocupaba Parejo Pues ya está Biglia tiene que salir Del equipo Vaca tiene que salir Del equipo La Padula Tiene que salir del equipo Y hay bastantes jugadores Que tienen que salir del equipo Vamos a ir esperando ofertas Si van llegando ofertas Pues iremos Pensando En otros fichajes Otros fichajes Donde la prioridad Sin duda Es la de Gabriel Gabriel Habría que sustituirlo Lo habéis hecho casi todos A Kepa No voy a fichar a Kepa ¿Vale? No voy a fichar a Kepa Simplemente porque ya lo hemos fichado A la Superliga Mundial Con el Leicester Entonces me gustaría fichar Un portero diferente Como todavía no tenemos dinero No me voy a poner a mirar porteros Ni me voy a poner A mirar Nada Porque es una tontería Y ahora vienen partidos Contra City Contra Portland Timbers Y contra el Atlético de Madrid ¿Partido contra la City? Pues puede ser el partido que juguemos ¿Por qué no? Vamos a jugar hostia Vamos a jugar con nuestro once titular Y vamos a ver que tal nos va Con este Con este nuevo Milán En que tenemos a Alexis Sánchez Y a Joao Mario Como nuevas estrellas De este equipo Y nos enfrentamos a un Manchester City Que saldrá con algunos suplentes Imagino No puedo ver el once del City Pues vale No puedo ver el once del City Pero tiene toda la pinta De que van a salir Jugadores suplentes Ahí vemos a Alexis Sánchez Con la equipación del Milán Y aquí vemos a Alexis Sánchez Con la equipación del Milán de nuevo Pero ya en un entrenamiento Hostia es con gorre ¿no? No he probado yo a Alexis en este juego Apenas Y lo vamos a poder probar hoy Por primera vez Tío Hace muchísimo que no juego En modo carrera A ver Muchísimo Desde En modo carrera del PSG Puede ser Que fue el último En el que llegué a la segunda temporada Y jugué Pues no lo sé No lo sé Da igual Vamos a ver Opciones para continuar Y vamos a ver Que vamos a sacar el City Bueno El City El City saca suplentes Si nosotros sacamos titulares Y vamos a poner partido Evidentemente Primer partido que juego En esta serie Y no va a ser el último No va a ser el último Tranquilidad Madre mía Que bien se abre Una aventura Llegando desde segunda línea Buena aventura Es un jugador Que la temporada pasada Lo utilizábamos en ataque Y veis que ahora Se ha incorporado muy bien Desde segunda línea Creo que debería haber subido A dificultad No me he fijado Ni siquiera Os lo juro En la dificultad Que tenía puesto esto Pero marcar En la primera jugada Con esta facilidad Me da que pensar Me da mucho que pensar Uff Mario jugándose ahí Con la zurda Pero ha salido Bastante desviado Buen balón de Florenzi Para Velotti Que se queda solo Delante del Pastero Y Velotti que no falla Velotti que no falla Que es nuestro 9 Que no falla Aunque los partidos No marquen muchos goles Pero mira Pues ahora cuando lo utilizamos aquí Si que va muy bien Gol de Velotti 2 a 0 Joder tío Se me quita el defensa He hecho los ruletas Por hacer un poco Y he dicho Joder Se me ha puesto muy de cara Todo esto para tirar Y he tirado Y mirad lo que ha pasado 3 a 0 Nuevo gol de Buenaventura Volvemos a ver el tanto Que será córner Porque el último en tocar Ha sido Uno de los hombres Que defendía Adiós Penalti Penalti que lo hacen a Alexis Y penalti que va a tirar a Alexis Ya que se lo han hecho a él Venga Alexis No te quejes Que ha pitado penalti Y lo ha sacado de amarilla ¿Qué más quieres? Suso Es el que aparece aquí Pero no Voy a tirar el penalti Con Alexis Ya que se lo han hecho a él Venga pues Para melhor Muy bien Oye Oye Muy bien Muy bien tío Si muy bien Pues se vuelve a dormir Defensa en la marca El balón que le llega a Veloc Tiene un pase largo Velocco que no falla 4 a 0 Madre mía Alexis Madre mía Alexis Que primer gol Más raro Es marcado Con la camiseta de Milán Ahí está Alexis Que marca su primer gol Como digo Un gol rarísimo Joder con Velocco Tío Ya está con la zurda Por toda la escuela Que se fuera del área Qué jugador No entiendo Por qué no marca más goles Tío En los partidos simulados Madre mía Golazo de Golazo de Velocco Tío Madre mía Ricardo Rodríguez Qué tiro al palo Ya Mario Has tenido El gol ahí Has tenido Tu gol Ahí Y no lo has marcado Velocco Qué peligro tienen Cuando Ahí está Resultado Velocco Velocco marca el póker 7 a 0 Gol de Velocco Gol de Velocco Gol de Velocco Igual era el resultado Que tenemos Puede acabar En gol de Velocco Esto Gol Madre mía De verdad Es que a ver tío Es que se le caen los goles Se le caen los goles Tío Es que Madre mía Pega un pelotazo ahí Para ver si le llega a alguien Y a quien le llega a Velocco Y que remata así de primeras Tío Y después se engancha el rebote Es que El remate de primeras Tío Yo quiero verlo repetido Para acabar el partido Ya vamos a ver La repetición de ese gol Porque es que Quiero ver ese gol Tío Quiero ver Quiero ver de nuevo Ese remate Tío Al final son 5 Los goles de Velocco A ver Voy a subir la dificultad Ahora vale Voy a subir la hora Pero quiero ver este gol Es que mirad El remate que hace Y de primeras Tío dándose la vuelta Como de volea Y rara El remate ha sido Espectacular Y Y después El El combo se ha anticipado ¿No? Y ha Y ha cazado el rebote ¿No? Increíble Increíble También la palada del portero Ha sido buena A ver Le venía pegadito al cuerpo Pero Tenía que reaccionar rápido Y lo ha hecho En fin El City ha tenido ocasiones Pero no han sido claras Así que No creo que haya puesto ninguna En el resumen del partido En fin Eh Viendo estos partidos Nos podemos imaginar Que son de la Superliga Mundial Tío En serio Nos lo podemos imaginar Aunque evidentemente no lo son Dos mensajes en la oficina Me he puesto en el club de Dunker No entiendo este mensaje Vamos a ver Que estamos en pretemporada Y llevamos Un partido de pretemporada Hay mensajes que no entiendo Y ese es uno de ellos Partido contra Portland Timbers El siguiente partido que vamos a jugar Vamos a ver primero estos mensajes Y ojo 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 Cositas Cositas interesantes Arnaiz Puede que tenga minutos Arnaiz Puede que sí ¿Y esto de Conti qué es? Vale Oferta de Calanoglu En principio Es una oferta Que vamos a rechazar Aunque Calanoglu Ya os digo 83 de potencial No es que tenga un potencial Calanoglu espectacular Y si me llega una buena oferta Dice que puedo pedir hasta 50 millones Si me pagan 50 millones Por Calanoglu Calanoglu Lo siento mucho Pero te vas Lo siento mucho Pero te vas Yo pensaba que Calanoglu Iba a tener un potencial Muchísimo mayor Pero es que Estuve mirando Y 83 de potencial Con 83 de potencial Calanoglu Se queda muy corto Se queda muy corto Ah vale Me rechaza 50 millones Vale Vale No pasa nada Y Conti Conti tiene 83 de potencial También Pero tiene menos media Ahora mismo Que Calanoglu Incluso 39 millones 200 Son casi 40 millones Con 40 millones Podemos fichar un jugador Mejor que Conti Eso Eso Os lo aseguro 100% Así que vamos a Vamos a intentar sacar Ese dinero Eso que me está diciendo ahí Por Conti 39 de 200 No voy a pedir Ni un euro más 36 36 ofertaza Que me están haciendo por Conti Ofertaza que me están haciendo Por Conti 38 Si 38 millones Es un tío que es suplente Y que tampoco tiene una media de la hostia Ni tiene un potencial de la hostia Ni tiene nada Es un jugador sin más De hecho Si tengo que cambiar a alguien del filial Conti sería el segundo al que cambiaría Y así os lo digo Es el segundo al que cambiaría Porque El jugador con menos potencial Del equipo suplente es Gabriel Y el segundo es Conti Junto con Calanoglu Y Calabria Calabria Para ser lateral Tener 83 de potencial Es alto Y Calanoglu Tiene más media Lo mismo que Conti Así que Conti Sería el segundo jugador Que vendría detrás de Gabriel Y me ha llegado Una buena oferta por él Pues parece que Conti Va a salir Y parece que con su dinero Vamos a fichar a un Extremo derecho Mejor que él Que tampoco va a ser complicado Tampoco va a ser complicado Ya os lo digo Vale pues Venga ahí Cosas interesantes Estamos viendo hoy Cosas muy interesantes Estamos viendo hoy Vale Partido ahora Contra Portland Timbers Ahora Toca el turno De los suplentes De este once Completamente diferente Al anterior Y el problema El único problema Lo que no me gusta Es esto Que solo tenemos Tres cambios Eso es un bug Que tienen algunos Torneos de pretemporada Y este da La casualidad De que lo tiene Ese bug Vamos a poner como cambios Esos tres Vale Cutroné Quiero probarlo Es un jugador Que hemos recuperado Esta temporada Ya sabéis que lo perdimos Por no renovarle el contrato Y lo hemos recuperado Esta temporada Lo tenemos ya aquí 70 de media Tiene un buen potencial Cutroné Nian es un jugador Que ha vuelto de cesión Y Arnaiz era el jugador De filial Que quería minutos Y se los voy a dar Se los voy a dar tío Contigo a jugar El que puede que sea Su último partido Y lo último que vamos a hacer Va a ser subir La dificultad Evidentemente Profesional Espero que sea suficiente Para Para ver un partido Entretenido Pero que tampoco Me cueste mucho De jugar Vale Ahora mismo estoy en la búsqueda De ese nivel de dificultad Está claro que aficionados Es demasiado fácil Y veremos Si profesional Es suficiente O hay que subirlo Un poco más Pero es lo que digo Yo lo que quiero es Ver goles Yo quiero que veáis goles Que os lo paséis viendo Que os lo paséis bien Viendo el partido Y no quiero que veáis Un partido aburrido De un 1-0 O algo así Es un partido de pretemporada No nos estamos jugando nada Lo suyo es ver Goles Y ver diversión Y eso es lo que quiero conseguir Con aficionados Estamos viendo Que es fácil Y habrá que ver Ahora a un profesional Si se complica Un poco más O no Mira pues está claro Que ya no han creado Más peligro Ahí no tenía Mucha ocasión De marcar Pero ha tirado Y ha hecho Que el portero Tenga que Intervenir Pues bueno Es buena la pared De Andrés Silva Con Den Donker Y Den Donker Que desde dentro del área No perdona 1-0 Ha costado un poco más Pero tampoco mucho También hay que tener en cuenta Que este rival Es de menor nivel Que el City Aunque el City Tenía suplentes Y todo eso Pero es un rival De menor nivel Habrá que ver Habrá que ver Igual la dificultad adecuada Es clase mundial No lo sé Hay que probarla Puede ser buena De nuevo La actuación De Andrés Silva Ahí Tocando para atrás Para el jugador Que llega de esa segunda línea Que en este caso Ha sido Que sigue Andrés Silva Bien tío Funcionando ahí Como Un poco como Benzema ¿No? Enlazando ahí bien Entre el medio Y la delantera ¿No? Ya ha creado Dos ocasiones Ha dado dos asistencias Y esto no ha hecho Más que empezar Madre mía Andrés Silva Como asistente Muy bien Pero Como rematador Madre mía Lo que acaba de hacer Andrés Silva Que lamentable No sé No sé qué es eso La verdad Joder No sabía yo Que Locatelli Tenía tan buen tiro Pues Con esto Ya han marcado Dos tres Centrocampistas Del equipo Mira que bien Oye Madre mía Que tiro de Locatelli Madre mía Que tiro de Locatelli Que se une a la gol De Kessier Al gol de Dendonke Y como he dicho Son ya los tres Centrocampistas Los goleadores De este equipo Gol de Calanoglu Buena jugada Individual De Calanoglu Como digo Que nos da el cuarto gol El 4-0 Pues Pues no se nota Que haya subido Dificultad La verdad Que estirado A Rara Ha hecho el portero A ese tiro de Kessier Al palo Pues gol Del 18 No sé ni quién Ha marcado No sé ni quién Ha marcado Pero bueno Ha centrado En Calanoglu Lleva el cabo de cabeza El número 18 Que ahora mismo Pues no sé quién es Lucas Hernández Lucas Hernández Es el jugador Que ha anotado Este quinto gol No me lo creo Tío Andrés Silva Ahora al palo Le falta definición A este jugador Le falta Muchísima definición A este jugador Buen pase interior Buen pase interior Y Andrés Silva Que por fin Marcan su gol De verdad Le ha costado Le ha costado Le ha costado una ocasión Con el portero vencido Y un tiro al palo Pero bueno La tercera Ha marcado El sexto gol Del partido Y decide que a Andrés Silva Le faltaba definición Pues ya que sí Por favor ¿Dónde has tirado? Por favor Que sí ¿Dónde has tirado? Hombre Antes ha tirado mal Pero ahora Pues mira Pues ha metido un gol Desde Una posición Un poco lejana Digamos Y ha entrado Por toda la escuadra Oye Pues ni tan mal Oye Ni tan mal No sabe tirar desde cerca Pero sí de lejos Bueno Pues se acaba el partido Pero el resultado No es muy distinto Al anterior La verdad He subido la dificultad Pero parece que no He subido He subido la dificultad Pero la sensación que da Es que no Que esto sigue igual 7-0 Hemos ganado por Lan Timbers Y no sé sinceramente Si he subido la dificultad O no Yo estoy bien que sí En serio Yo estoy bien que he subido La dificultad Ahora la verdad Es que dudo De si la he subido o no Pero yo Diría Que sí En fin Llevamos ya Bastante tiempo La verdad Yo creo que ya es El momento de dejar el vídeo Vamos a darle este partido Analítico de Madrid Y vamos a avanzar Nada Un poco más Y lo dejamos ¿Vale? Porque Evidentemente Los partidos Se llevan mucho tiempo ¿No? Aquí tenemos La ronda previa De la Europa League Contra el North North Yaelán Vaya Como para perder Contra este equipo Nos ha tocado la vuelta afuera Cosa que no entiendo Muy bien Pero nos ha tocado la vuelta afuera Y nos va a tocar Nos va a tocar Ganar en la ida Y aguantar el resultado De la vuelta También empezamos la temporada Y contra Roma La Juve La cuarta jornada Madre mía Se viene Se viene episodio interesante La semana que viene Pero antes Vamos a acabar este Vamos a simular este partido Contra el Atlético de Madrid Y venga Vamos a intentar ganar ¿No? Realmente ya da igual Si ganamos o no Creo que somos líderes Si o si Bueno No se si No se si si o si Así que vamos a ganar Venga Sucio y Bonaventura Marcan En el 23 y en el 24 Y con esto Este partido Está más que hecho Y confirmamos Nuestro liderato En este grupo De este torneo De pretemporada Marca Belotti Marca Héctor Para el Atlético ¿Héctor? ¿Quién es ese Héctor? Ha habido un cambio Fantasma Bueno Todos los cambios fantasmas Ya lo conocemos De fifas anteriores Habrá gente que no Pero veis que ha habido Un cambio Que ha sido un cambio Fantasma En el Atlético de Madrid Han cambiado a Filipe Luis Por González Han cambiado a Koke Por Vare Y han cambiado a Godín Por un jugador fantasma ¿Quién es ese jugador Fantasma? Fantasma Pues es un jugador Que debería estar en el banquillo Pero no está ¿Veis que solo aparece Entre jugadores en el banquillo? Eso es un bug Y de ese bug Deriva El bug Del cambio fantasma En fin Cosas del FIFA Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... ¿Hay algo por aquí? Ah mira Una oferta de cesión Venga Vamos a ver esta oferta de cesión Y ya Sí que sí Acabamos En fin de cesión Por Guarnone Y Guarnone Ahora mismo No sé quién es Pero si está cedible Es por algo Así que vamos a intentar Sacar el máximo dinero Por él Y después de eso Sí que sí Dejamos el vídeo Este jugador Pues venga Vamos a hacer La de siempre ¿No? La de... La de... Espérate tú Que yo no sé Si este jugador Tiene contrato Esa es la que vamos a hacer Porque habéis visto Que no me ha dejado De poner una cesión De dos años Quiere decir eso Que este jugador No tiene más de un año De contrato Quiere decir Que si yo cedo a este jugador Teniendo ese contrato Que tiene ahora mismo Eh... Puede que lo pierda Y no pueda renovarlo Y... Y lo pierda Vaya Eso es algo Que deberíamos ver No solo con este Sino con el resto De jugadores Que están cedibles En el equipo Eh... Efectivamente Efectivamente Hay muchos jugadores Con un año de contrato Únicamente Este jugador No es el caso Porque ahí hay un tal Pichari Pero Pichari no es Es... Es Warnone Que tiene dos años De contrato ¿Por qué no me deja De ponerle dos años Acedible? Entonces Respuestas sin... Preguntas sin respuesta Dentro de este FIFA 18 Dentro de este Modo Carrera En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!